Me voy a presentar, ¿sí? Hoy voy a ser el anfitrión que va a estar compartiendo esta información, estoy contento, ya le voy a mostrar por qué estoy contento, ¿sí? Si se me nota, si me empiezo a reír, tranca, ¿no? Pero, amigos, me voy a presentar, mi nombre es Lucas Gaita, tengo 38 años, hace 7 años que vengo con las plataformas digitales, vengo emprendiendo, la mejor decisión que tomé, haber dicho que sí, literalmente, mi vida cambió rotundamente, empecé a conocer otra información, otra persona, empecé a juntar con otras personas, empecé a escuchar propuestas, y les voy a decir, hace muy poquito, escuché esta información, y algo que venía muy acostumbrado, ¿sí? Cuando lo escuché, sinceramente, le voy a confesar, no me pareció tan atractivo, ¿sí? Pero, digo, bueno, que tenía nada que perder, o sea, estaba bueno, había unos cuantos conocidos, digo, bueno, vamos a ver qué tan así es, qué tan cierto será. Para mi asombro y sorpresa, por eso me sigo riendo, a los días empecé a recibir regalos. Algo que, no sé si a qué lo invitaron, pero le voy a hacer un adelanto, voy a estar 10, 15 minutos explicando, cómo muchos de estas personas, muchos de los que están conectados acá, inclusive, estamos recibiendo regalos en UCDT, no sé de dónde están conectados, hay mucha gente conectada en muchos lugares, ¿sí? Pero en Argentina, obviate, cómo están las cosas, que traigan regalos en dólares en UCDT, que te llamen, que te manden un mensajito, hola, soy fulano, capaz que ni lo conoces, estoy participando en la actividad, está buenísimo, estoy feliz, estoy avanzando, me pasas tu dirección, te paso el regalo, y es brutal, literal. Pero no me quiero adelantar, voy a compartir pantalla, ¿sí? Sí, literalmente voy a compartir pantalla, que yo lo preparé, sí, voy a preparar, y le voy a hablar de qué se trata esta actividad. Literalmente está cambiando la vida, hay muchas personas, hoy es brutal en las redes. Hoy, está todo el mundo hablando en las redes de esta actividad. Mis amigos, le quiero contar a un amigo, compartírselo. Sí, amigo, ya estoy, vos dónde estás, y estamos contentos, uy, ¿por qué no te dije antes? Pero bueno, nada, lo bueno, lo importante, y lo contento que estoy, que mis amigos también están recibiendo estos regalos, la están pasando bien, están aprendiendo, sobre todo. Pero, bueno, ahora te voy a explicar, te voy a comentar, muy simple, porque encima es algo tan sencillo, algo que yo no lo vi en siete años, literal. En siete años que vengo emprendiendo no lo vi, algo tan original, tan innovador, tan abundante. Es brutal. Sobre todo uno puede hacerlo muy tranquilo. Bien. La actividad se llama GIF DRIPS. Bien. Lo que le puedo decir, ¿sí? Que GIF DRIPS es simplemente una plataforma, una página web, una actividad de economía colaborativa, una comunidad de personas, ¿bien? Que se hacen regalos entre sí. ¿Sí? Ahí te lo voy a explicar muy fácil, muy sencillo. Lo que sí, bueno, acá me voy adelantando, les voy a decir por qué me río tanto. ¿Sí? Ya recibí otros regalos. Esto es viejo, pero, o sea, viejo, o sea, tiene 20 días. Pero así son mis días. Levantarte, recibir regalos, recibir regalos. Mi señora, que mucho no creía, ahora que empecé a recibir regalos y se fue a hacer la... Se fue a comprar para las garras, para el pelo, todo. Está contenta, está chocha. Ya me dice, mandale, me dice, recibí más regalos. Así que, yo contento. Así es un día en mi casa, estoy en mi casa. No, no soy millonario, pero compro tiempo para estar con las personas que más quiero, para dar las cosas en los primeros días del mes y no estar haciendo maniobra. ¿Sí? Así que, si te interesa, ahora te voy a explicar cómo hacerlo y cómo incluso lo puedes hacer incluso mejor. Bien, esto es que te vas a sumar una actividad de regalos. Bien, tranca que si tenés experiencia, no tenés experiencia en emprendimiento, tranquila porque hay una mejor parte todavía. Este es el famoso tablero que ahí te voy a presentar, que es lo que te puedo decir también, algo lo que no es, tal vez estás suponiendo, ¿sí? Que es algo que a mí me pasaba, que debe ser algo del montón. Esto ya siempre, ya me lo contaron. No, esto me parece parecido, conocido, esto parece a... Lo que sí te puedo decir, esto no es una compañía, no es un negocio. Acá no hay intermediarios que se pueden quedar con tu dinero. No hay captación de capitales. No es un negocio, no es network, no es redes, no es venta, no es venta de cursos, no es trading, no es broker, no es, no es, no es. Es una plataforma, es una página web interactiva, ¿sí? Tiene los registros nomás, pero no capta capitales, nada, nada, nada. Los regalos que nos vamos haciendo es de persona en persona. Por ejemplo, ahí está Gisela ahí, le toca recibir los regalos, no lo recibe ni la persona que le invitó a este Zoom ni yo que le estoy hablando. Lo reciben de persona en persona. Y eso me parece maravilloso y seguro, y más aún, una tranquilidad para mí. Que no tengo que andar haciendo el regalo en una página, que el otro no puede retirar, que si pasa algo, no. Acá, los regalos es dentro de la comunidad. La página web funciona nada más en un orden, muestra un orden nada más. Bien, sin intermediarios que controlen tu dinero, más tranquilidad, me siento más seguro, sin comisión, siendo 100% libre de riesgo. Bueno, como en todo negocio hay riesgo, sí, obviamente. Pero como no es una actividad, acá no hay riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no capta capitales. Los regalos, las donaciones que nos vamos haciendo entre la comunidad es de persona en persona. Me pareció brutal, algo que yo no había escuchado. Me parecía algo raro, no tenía buena prensa, pero digo, bueno, a ver, si esto no hay intermediario, no hay nadie que se quede, es con algoritmo, o sea, con inteligencia artificial, vamos a probar, a ver qué tan así es. Bien, la visión es generar una comunidad, ¿sí? Que se estén generando donaciones entre sí, y para que todas puedan, con esta colaboración, ahí está, mediante una economía colaborativa, con un sistema de crecimiento de donaciones algorítmicas, podrás ir escalando diferentes tableros, y así gozar de los beneficios financieros de cada uno. Cumplir objetivos, sueños, propósitos, X. El mío es irme a España, así que estamos ahí juntando, recibo más regalos, estamos más cerca del objetivo, de la meta, y yo feliz. Y encima, mientras tanto, puedo estar en mi casa, puedo salir, puedo salir a comer, puedo estar con mi familia, puedo hacer un montón de cosas, literalmente. Bien, así que te lo voy a decir, qué es lo que me dijeron, qué es lo que hice, y qué hay que hacer, que sencillamente es muy fácil. Paso número uno, yo me hice el registro. Bueno, listo. Me hice el tablero, que ahí te lo voy a explicar. Me hice el registro, muy sencillo. Un correo, nombre, apellido, y un usuario, apodo. Alguien que se pueda contactar, como ya te dije, como no hay intermediario, necesitas un registro, que te den el regalo a vos, y no hay más nadie. Entonces, listo, me hice el registro, perfecto, pegué el código de la persona que me invitó, muchísimas gracias, se lo agradecí por la oportunidad gigante que me está cambiando la vida, literal, así, pero no le comparto ni un regalo. Me quedo dentro de los regalos, ya me lo saca mi señora, se lo tengo compartido, gracias, rey, le dije, ya está. Listo, me hice el registro, fácil, sencillo, lo hace mi hija, nueve años, un registro, tal. Punto número dos, ingreso al tablero, este es el primer tablero llamado tablero bronce, la primera posición es giver, donador, el regalador, bien, fácil, entré, me comuniqué, hice clic sobre el royal, me salta, me salta los datos, ahí está Jonathan Vive, hola Jonathan, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas Gaita, comencé a participar en esta actividad, te tengo que hacer el regalo, la donación, que es por única vez, presten atención, la parte más importante, por única vez, de 50 dólares, ese es el primer tablero, no dije ni mil, ni cinco mil, ni trescientos, nada, 50, yo he hecho otro negocio que, o sea, recién la inscripción, me salía eso, acá hice mi regalo, es por única vez, no hay mantenimiento, no hay comisión, no hay nada, no hay reconsumo, no hay nada, señor, sí, 50, listo, genial, hice mi regalo, bien, hice mi regalo, me aceptó, felicitaciones, bienvenido, muchísimas gracias, bien, obviamente, que digo, me pareció sencillo, el punto número tres, sí, número uno, registro, número dos, inicié, uy, me quedó el dedo así, perdón, me inicié, sí, hice la donación, el número dos, se lo dije a dos amigos, tengo dos amigos que esto, para tener regalos, le va a encantar, le viene bien, hoy están medio, medio para atrás, le va a venir bien un extra, sí, y mis dos amigos me dijeron, che, me encanta, dale, ya me junté los 50, bueno, te contactás con el centro, a quien le toca, ya es otra persona, si avance es otra persona, sí, y le hizo el regalo, ¿de cuánto? de 50 también, o sea, para vos 50, tu amigo 50, presidente 50, todo el mundo 50, bien, che, me pareció espectacular, genial, fácil, sí, y el paso número cuatro, le enseñé a mis amigos, el paso número uno, dos y tres, mis amigos lo compartieron, ahí vos te vas a encontrar, en el centro, sí, en el centro, todo el mundo, un regalo, y dos amigos, si tenés más amigos, podés hacerte otra cuenta, no hay problema, yo me hice un par de cuentas más, sí, pero se queda en la opción de cada uno, solo dos, sí, hola amigo, ¿cómo estás? mirá, encontré una oportunidad, te va a venir bárbaro, ¿de qué se trata? a las ocho y media, o a las diez y media de la noche, te lo cuento, y le compartí esta actividad, amigo, acá vos vas a estar tranquilo, no tenés que hacer locura, no tenés que prender vuela, a ver si pasa algo, listo, acá el regalo de persona en persona, acá cuando vos llegaste al centro, ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre, sí, que sigue ingresando persona, y te van a hacer ocho, ocho, ocho regalos, todos los givers que van ingresando, te van a hacer ocho regalos, ocho regalos, de cincuenta, se hace un total de cuatrocientos, encima, el tramo es cortito, por eso yo en dos días, me sorprendí, en dos días, me aparecieron todos los regalos, ¿sí? entonces, una maravilla, o sea, entre con cincuenta, salí con cuatrocientos, ahora, acá se pone la mejor parte, por eso te mostré todos los regalos, te iba a mostrar todos los regalos al final, incluso algo, mucho más interesante, entonces, una vez que completás el tablero bronce, ¿qué pasa? podés avanzar, ¿sí? acá ingresá con cincuenta, salí con cuatrocientos, ya tenés cuatrocientos vos, en tu billetera, en tu cuenta, te aclaro, no está en una cuenta de una página, porque la página no se carga dinero, nada, vos, tu billetera, elígilo, si reciben criptomonedas, en tu Binance, en tu Lemon, si sabés o no sabés, manejar billeteras digitales, quedate tranquilo, porque también hay un sistema de formación, donde te enseñan todo, y es muy, muy, muy fácil, quedate tranquilo, así que, acá recibí, tenés cuatrocientos, una vez que tengo cuatrocientos, ya completé, ¿qué hago? ahí está, bien, hay dos cosas, podés volver a perpetuar, ¿qué significa volver a perpetuar? Volver, a, de nuevo, a registrarte, no a registrarte de nuevo, o sea, te vas a un tablero perpetuo, donde, todos, los Royal, todos los que llegaron al centro, ¿sí? se van acumulando en un tablero perpetuo, o sea, te van empujando de nuevo al centro, a recibir otros cuatrocientos, y la, ¿saben cuál es la mejor parte? Que no tenés que volver a invitar a esas dos personas, porque ya el trabajo lo hiciste, o sea, estás girando, empezaste a girar entre una comunidad de personas, que entran y salen, y vuelven al centro, y se hacen el regalo entre ellos, y es una locura, yo ya di como dos, tres vueltas, y estoy contento, o sea, ya si di una vuelta y lo vuelvo a cobrar, es genial, los regalos, pero ya dos regalitos, dos veces regaló, así que estoy contento, tres con cincuenta, y ya salgo perpetuando mil ochocientos, pero vamos, no nos adelantemos, entro con cincuenta, tengo cuatrocientos, ¿puedo volver a perpetuar? Sí, o puedo también, la mejor parte, escalar, ¿y qué significa escalar? porque el siguiente tablero se llama plata, y acá inicias con un regalo de doscientos, les voy a decir algo muy, muy, muy interesante, este tablero, si no completaste el anterior, no se te desbloquea, o sea, nadie puede entrar a este tablero, sin haber iniciado el bronce, ¿sí? O sea, que si ingresaste a este tablero, es porque cuatrocientos, o mínimo doscientos, ganaste, así que, la donación que hiciste por única vez con cincuenta, ya estás escalando con regalos que ya te hicieron, ¿sí? Y acá empieza la magia, listo, me quedo con doscientos en el bolsillo para reventar, para gastar, para salir con mi familia, ya escaleé el tablero plata, y las mismas personas que invitaste directa, indirectamente, te van siguiendo, y te vuelven a empujar al centro, y vos vas a perpetuar, y seguramente vas a registrarte abajo de ellos, también, todos se van girando entre todos, pero, en este tablero, si inicias con doscientos, vas a recibir ocho regalos de doscientos, con un total de mil seiscientos, esto, ya lo recibí también, así que empecé a recibir regalos de doscientos, ahora recibo, todos los días recibo, a un regalo de cincuenta, a un regalo de doscientos, contento, y la bruja, mi señora, más contenta, así que, genial, de maravilla, ahora que sigue, tengo mil seiscientos, y como sigue Gaita, y se te desbloquea el oro, el oro, entras con ochocientos, te quedas con la mitad, siempre te quedas con la mitad, para hacer lo que vos quieras, hacerte un viaje, acomodate tus cuentas, adelantá todo lo que vos quieras, termina eso, lo que tenías en la casa por terminar, ya lo tenés, y vas escalando, y otro ochocientos, ingresás, y también, la misma comunidad que entra, directa e indirectamente, te van a empujar al centro de nuevo, vos te vas a volver a perpetuar, vas a empujar a tus compañeros de nuevo, se van a retroalimentar, y van a empezar a girar, y perpetuar, y darse el regalo entre sí, ¿sí? Pero acá, vas a salir con seis mil cuatrocientos, y, el platino, ingresás con dos mil quinientos, te quedas con más de la mitad de seis mil cuatrocientos, entras con dos mil quinientos, salís con veinte mil, y el último, entras con ocho mil, ¿sí? Ya ganaste veinte mil, más todo lo que viste ganando, entra con ocho mil al último, y salís con sesenta y cuatro mil, todo esto, todo esto, yo le voy a decir una cosa, estoy por entrar ahora al platino, ¿sí? Hace un mes que inicié, al cuarto tablero, hace un mes que inicié, lo hice con los cincuenta, lo hice con los cincuenta, no me puse un negocio, no puse una franquicia, no puse nada, 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 si uno con cincuenta quiere comprar un auto para hacer Uber, acá me rinde mucho más, ¿qué hice? Doy un zoom, ahora un rato, hace un ratito, estaba jugando los jueguitos, y ahora voy a comer, seguro que hay algo al horno también, y después me veo la serie, al otro día de mañana, temprano me pongo a leer, me pongo a escuchar, audio a formarme, a hablar con amigos, cómo vienen, cómo están, nos ayudamos, nos conectamos, nos pasamos bárbaros, recibimos regalos, ya vamos a estar organizando, ya vamos a ir a almorzar, ahí un restaurante, todo, estamos felices, estamos contentos, y amigos, a ver, si yo en un mes ya estoy en el cuarto tablero, póngale, que si me tardo un año, en llegar acá a Diamante, y me salgo con sesenta y cuatro mil, acá en Argentina, estoy trece años rascándome, perdón, perdón, pero estoy, panza para arriba, pero, no sé si se me nota, estoy contento, ¿por qué? porque me costaba un montón generar esto, hoy estoy generando, hoy me, hoy me llaman gente que no conozco, ingresé, 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 y están girando todo, así que vas escalando, vas escalando, ¿por qué? no le das la plata a ninguna empresa, no tenés que pagar una comisión, una inscripción, nada, una donación de cincuenta por única vez, vas escalando, te quedás con la mitad de los regalos, lo hacés de esto, te podés educar, formar, asociar, aprender un montón de personas de negocio, y vas escalando, y vas escalando, yo estoy disfrutando, no miro el tablero, estoy disfrutando aprendiendo, a ser mejor, a resolver mejor las cosas, y cuando me quiero acordar, ya está en el centro de la cuenta de nuevo, y voy presentando, y lo comparto con amigos, y me hago otra cuenta, y voy acá, y voy allá, me divierto, la verdad, es que, llámenlo, si es un trabajo, le pongo trabajo, pero, lo disfruto, lo disfruto, porque encima, está muy bien recompensado, yo trabajé 15 años en una fábrica, me mataba, y, nunca llegaba, pedía paritaria, pedía aumento, aumento, nunca llegaba, y acá, recibo los regalos, así es como yo llegué los regalos, me hice el registro, hice la donación, lo compartí con dos amigos, y le enseñé a mis amigos, a hacer el 1, el 2 y el 3, el punto 3, y ahora lo comparto a más amigos, a muchos más amigos, hablo con personas, pongo mis estados, un montón, ¿por qué? porque, más allá de recibir más regalos, es que creo que estos regalos, lo merecen más las personas, que hoy tal vez, no está pasando con una mejor situación, y tal vez, esto le viene tan accesible, que incluso, como decía, ahora me voy a adelantar, algo que quería decirle, lo más importante, que esto se apoya, con una tecnología, de inteligencia artificial, en la distribución de posiciones, por eso es una página web interactiva, así que, todos quédense tranquilos, acá nadie le da el dinero a nadie, se hacen el registro, y le dan el regalo, a la persona del centro, nada más, que estás participando, te va a dar la bienvenida, y felicitación, ¿sí? en eso seguramente, vas a participar, en un grupo de Whatsapp, que lo mejor que tiene, Gift Dreams, tiene una formación, hay cientos de líderes, ya, que comparten Mitzler, vas a tener Mitzler, vas a tener Zoom, vas a poder educarte, formarte, de todo, si tenés o no tenés experiencia, de cómo comunicarlo, de qué decir, de qué no decir, de aprovechar esta oportunidad, que encima, te enseñan, te enseñan a crear abundancia, eso es literal, literal, algo que a mí afuera, no me lo enseñaban, por eso estaba como estaba, y un día dije, basta, basta, porque no tengo la vida, y el resultado que quiero afuera, listo, lo encontré acá, educándome con personas, que buscamos la misma, sí, aprendí a ponerme, planificarme, aprendí a ponerme metas, aprendí a ponerme objetivos, y aprendí sobre todo, ir atrás de ella, entonces, esto es, para mí es el plato fuerte, tal vez para muchos, no le parece atractivo, pero créanme, que si el que entiende, que esto es el plato fuerte, los tableros, lo empiezan a girar, todo el tiempo, yo sé, y les voy a decir, que acá, en 5, 6, 7 meses, voy a estar en 5 tableros, perpetuando, recibiendo todos los regalos, constantemente, todos los días, voy a estar recibiendo regalos, de todo lo que yo les acabo de hablar, regalos de, de 50, regalos de 200, regalos de 800, regalos de 2500, regalos de 8000 dólares, se lo firmo, porque esto recién arrancó, y es una locura, lo que está pasando en las redes, hay un montón de personas, que ya están escuchando, seguramente, listo, hoy me gustó, no me gustó, sí, pero, hay un conocido, se va a sumar, y vas a estar viendo, que, no digo, que si me conocen, no me creas, o sea, no me creas, pero, van a recibir tu regalo, te lo van a apuntar, así que, recibiendo regalos, educándote, puedes cumplir muchos sueños, objetivos, algo que a mí me gusta también compartir, sí, porque, gracias a tomar la decisión, de comenzar a emprender, a, a, a no, dejar de insistir, cuando no me salían las cosas, de perseverar, como lo que me decían, que la formación, el sistema educativo, era, uno de los principios de éxito, es que logré, y sigo logrando objetivos, estoy feliz, se los quería compartir, pero, esta oportunidad, hace siete años, incluso, todo esto lo logré con, actividades, mucho más difícil que esto, por eso estoy súper emocionado, que sé, que lo que puedo lograr con esto, ya estoy casi en el cuarto tablero, en un mes, esto es una brutalidad, así que son, todo más que bienvenido, es muy sencillo, es muy fácil, no me sale contarlo, no hay problema, hay estos espacios, para que, hoy me toca a mí, hoy otros que lo cuentan mejor, y no se comen las S, hay, tenés página, tenés la página, que es brutal, la página es brutal, los videos son brutales, y encima, incluso van a venir más cosas, y a mí me da gusto, mostrar a mis amigos, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, dale, vamos, vamos, y recibimos regalos, regalos, incluso lo contamos mal, pero saben que lo más importante, es lo contagiamos, porque la gente, cuando recibe regalos, se le nota, yo sé que a la persona, cuando le va bien, se le nota, por eso estamos felices, orgullosos, y nada amigos, esto era todo, es muy simple, ¿saben? ahí la bruja, ahora mi señora, no me grita, me trata bien, estoy feliz señores, recibiendo regalos, así que se los súper recomiendo, reciban regalos, se lo merecen, si alguna vez dijiste, che, ¿cuándo me va a tocar una? tal vez si hoy, estás acá, puede ser esa oportunidad, que tanto esperas, las oportunidades no pasan, las aprovechan otros, otras, buenas noches para todos, bendiciones, lo quiero mucho, gracias, éxito, y muchos regalos para todos, chao chicos,